Hola cumbia Recibí la más grande bendición al tenerte en mi vida Y que me quieras tanto que ha sido lo mejor Para mí, eres todo para mí, estás tan presente Eres mi reina, la dueña de mi corazón De mi amor, yo te voy a enamorar, yo te voy a conquistar Cada día que pase, te voy a respetar cada momento Te voy a cuidar si me necesitas, te voy a amar para toda la vida No me protegeré, yo siempre te amaré Cada día que pase, te voy a respetar cada momento Te voy a cuidar si me necesitas, te voy a amar para toda la vida No me protegeré, yo siempre te voy a amar para toda la vida Recibí la más grande bendición al tenerte en mi vida Y que me quieras tanto que ha sido lo mejor Para mí, eres todo para mí, estás tan presente Eres mi reina, eres mi reina, la dueña de mi corazón De mi amor, yo te voy a enamorar, yo te voy a conquistar Cada día que pase, te voy a conquistar cada momento Te voy a cuidar si me necesitas, te voy a amar para toda la vida No me protegeré, yo siempre te amaré Cada día que pase, te voy a respetar cada momento Te voy a cuidar si me necesitas, te voy a amar para toda la vida No me protegeré, yo siempre te voy a amar para toda la vida No me protegeré, yo siempre te voy a amar para toda la vida